Mi gente, nos fuimos con Grupo 5 y Noel Scharri, señores, increíble. Noel Scharri, el del Grupo Sin Bandera. Y le voy a dejar, señores, con el artista recomendado, Hendry El Meromero. Le voy a estar dejando sus redes sociales de este nuevo artista ahí para que le vayan a dar amor a su canal, señores, y lo apoyen ya a tu chavo. Tu amor abarca, mi mundo está más, en absoluto, tienes sometida mi alma. Bárbaro, que bien se escucha, señores. A mi alma, a donde vaya, en donde sé, está presente y me hace sentir y contigo, contigo. Desde ahora, fanático de Noel Scharri cantando cumbia, señores, creo que se escucha genial. Wow. Ese quererte, ese adorarte, el poseerte, la forma de amarte realiza mi vida. Eres mi meta. Este brother también del Grupo 5 canta muy bien, tiene una voz muy potente. Punto de partida, antes de ti, creo que no vivía, moría sin ti. Wow, me gustó ahí ese falseto de este chico. Muy duro, señores. Por ahora me está gustando bastante como están cantando los dos. Moría bien. Wow, señores, ¿vieron para dónde Noel mandó esa voz, señores? Pa' allá arriba. Muy duro, Noel Scharri. Todo lo que viene de ti me hace bien. Yo creo que Noel Scharri se siente muy cómodo cantando este tipo de canciones. Que quizás para mucha gente cantar cumbia es fácil, pero yo soy uno de los que digo que no, señores. Hay que tener una voz muy potente porque casi todos los cumbiamberos de Perú cantan con un tono, pero pa' allá. Se van lejos siempre. Todo lo que viene de ti me hace bien. Tu sentido de mi vida eres tú. Precisa que me vuelves eres tú. Una de las letras que yo siento que son incómodas cuando tú vas a cantar, cuando tú vas a dar una nota, es la letra U. Aquí vemos a este chico diciendo... Pero con un tono bien acertado, señores, que es muy difícil de hacer. Ese tú, como les digo, te saca. Si no sabes cómo controlar el aire y todo, puedes desafinar y se te puede hasta salir un gallo. Álvaro, Noel, muy duro. Señores, Noel Charry tiene algo especial y es que cada canción que tú le pongas, él le va a meter sentimiento. Es un brother que tu voz está hecha para cantar baladas que te... Demasiado duro, Noel. Mira cómo le está metiendo ese sentimiento a la cumbia. Muy bonito. A mi alma, a donde vaya, en donde esté, está presente y me hace sentir contigo, contigo. Ese quererte, ese adorarte, el poseerte, la forma de amarte realiza mi vida. Es increíble. Yo de verdad estoy sorprendido como un grupo como este puede llenar esos estadios tan grandes. Es como que si fuera a menudo los Bass Trip Boy. O sea, estos brothers cumbiamberos llenan muchísimo. La gente se vuelve loca. Por eso yo le llamo a la cumbia de Perú, que es la bachata de República Dominicana. Pueden venir mil géneros y la bachata nunca va a pasar de moda en República Dominicana, al igual que la cumbia en Perú. Eres mi meta, junto de partida, antes de ti, creo que hoy vivía, moría, sin ti, moría. Este chico canta muy bien. A ver si no me acuerdo del nombre. Creo que se llama Cristian, si no me equivoco. Porque lo vi como jurado cuando hacía reacciones de la voz. Cristian creo que se llama. Demasiado mortal esos vibratos de Noel Scharr y esa voz tan potente que se le escucha. Todo lo que viene de ti me hace bien. Increíble le queda a esto a este chico llamado Cristian. Espectacular, señores. Perfecta armonía eres tú. Tu equilibrio de mi vida eres tú. Tu que nunca dejaría, solo tú. Te llevo siempre en mi corazón. ¡Guau, mano! Demasiado flow. Cristian del Grupo 5 y Noel Scharr. ¡Muy duro, señores! ¡Te la comieron, señores! ¡Te la comieron aquí, la locura! ¡Todo ya Noel! ¡Muchísimas gracias, Perú! ¡Gracias, felicidades al Grupo 5! Bueno, señores, muy bonito, de verdad. Creo que fue una combinación muy hermosa entre ellos dos. La voz de Cristian se escucha muy bonita, espectacular. Unos vibratos muy, pero muy chulos. Noel Scharr, ustedes saben que es un cantante y profesor de canto. O sea, muy profesional el brother. Imagínate, Noel Scharr, señores. Uno de los mejores cantantes de balada. Que nos dieron muchas canciones con el dúo Sin Bandera. Bueno, señores, recuerden, por favor, suscribirse. Dejen su like. Y pídanme ahí abajo más reacciones que con gusto lo voy a hacer, señores. Ustedes saben que alguna vez hay gente que me han pedido reacciones. Y esas reacciones tienen que estar primero que la que usted me pida hoy. ¿Ya? Así que ya ustedes saben, señores. Esto es Cheneco Show.